¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Por qué te llevaste a la niña? ¿A dónde te la llevaste? Prefirió guardar silencio este sujeto que secuestró y contactó con engaños a una menor de 11 años. Estas imágenes muestran el preciso instante cuando la División de Secuestros de la Dirincri logra intervenir a Abraham Inuma Quiroz de 28 años, el sujeto que captó a esta menor a través de Facebook y que se la llevó hasta Lima para ocultarla dentro de este hostal. ¿Usted trabaja aquí? ¿Por qué han dejado de ingresar una menor de edad? ¿Qué es lo que tienes que decir, señora, respecto? ¿No va a decir nada, señor? Una menor que está secuestrada hace cuatro días. La geolocalización de su teléfono celular fue clave para que la policía comience a investigar en un radio de 300 metros alrededor de su ubicación satelital. Fueron días de intensa búsqueda que rindieron frutos. Me siento tranquilo, siento feliz, ya tranquilo de tener a mi hijita. Nos llaman, nos llaman un efectivo, nos llaman que ya lo he encontrado a tu hija. Nosotros salimos desesperadamente a ver, a ver, y si constatamos que es mi hija que estaba aquí, mi hijita. Y ahorita están pasando los exámenes de médico, legista, todas esas cosas. Según el padre de esta menor, a quien vemos en imágenes junto a efectivos policiales femeninas, ella fue llevada hasta Lima en un auto colectivo. Es por eso que le facilitaron el viaje sin mostrar mayores documentos. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Por qué te llevaste a la niña? ¿A dónde te la llevaste? Estaba con una casaquita, este ploma, y traté de conversar. Lo primero que he hecho es consolarla, ¿no? Y decirle que están sus padres siempre con parejas juntos, ¿no? ¿Ha estado llorando la menor? Sí, ha estado triste. No, no era su ropa, no era. Era otra ropa, era. Este sujeto ya se encuentra en manos de la policía. Ha sido trasladado hasta la de PINCRI de Santa Anita, el lugar donde permanecerán las diligencias en coordinación con el Ministerio Público, quienes determinarán su estado legal.